Estamos en la Pampa de Tortugas y notamos que por acá ha pasado la catrapila ¿No? Y tenemos toda esta área. Están, por ejemplo, a esta casa le han dado tiempo para sacar todas las cosas Están desarmando, ¿no? Están desarmando todas sus cosas y muchas casas en construcción. Por ejemplo, al frente notamos que hay una tremenda casa ¿No? Aquí vemos, pareciera que hubiera un terremoto acá, más o menos algo así Toda la inversión que se tiene. Esta casa tenía techo aligerado ¡Wow!